Muchos andoreños están saliendo de su tierra natal para vivir en otros países, especialmente en los Estados Unidos. Desempleo es el razón principal por la inmigración masa. La violencia está aumentando. La gente no puede permitirse sus necesidades básicas. Pero hay muchos peligros los andoreños enfrentan cuando salen a Honduras. Hay muchas bandas cerca de la frontera de los Estados Unidos. Las bandas les secuestran, les vejan y hasta les matan. Está afectando a la juventud mucho. Tienen un riesgo grave cuando emigran. Las chicas son un tarjeto especialmente por los traficantes humanos, pero no les deja. Ellos arriesgan sus vidas por la oportunidad para encontrar un trabajo. Es una lástima que los andoreños arriesguen todo por las oportunidades que nosotros tenemos cada día. La información que yo he aprendido me ha hecho apreciar mi vida. Yo tengo oportunidades que algunas personas matarían por. No. 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 No.